A veces amamos pero no nos aman Y a veces se usan pero no amamos En alguna vez se suele Pero hay que saber que la vida continúa Quiero agradecerles por ser el 99.9% de mi vida Porque sus voces, sus gritos, sus aplausos llenan mi corazón Y quiero compartir con ustedes esta historia que nació durante la primera gira en un aeropuerto Donde me dormía el corazón terrible Terrible En algún momento lo me dormía Venga, vamos ¡Gracias! 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 que se uniré con mi abadones. Dijiste no soy yo, es un vestido, y no se siente aquí con mi mamá. Me envía que le di otro camino, de que me sirve la vida, si eres lo que yo vivo, y los recuerdos no me alcanzan, pero me canten un río. ¿Para qué me sirve la vida? Si no lo digo contigo, ¿Para qué me sirve la esperanza, siendo un único que puede ser? Si mi vida te vio. ¿Para qué me sirve la vida? ¿Para qué me sirve la vida? Porque me sirve la esperanza, siempre me alcanzan. ¿Para qué me sirve la vida? ¡Gracias!